Ay, oye, sé que te fallé y te pido perdón Sé que una vez juré no herir tu corazón Sé que no estamos bien y no voy a mentir Fue una noche de pasión, más que tuve con ella Sé que prometí, más no volverá de la reca y en mi error Y me quieres dejar Ay, amor, qué dolor, no te vayas, por favor Cuida mi alma con tu amor, estoy llorando tu perdón Tú no sabes lo que pierdes si me dejas algún día No te quiero ver llorando ni llorarte, vida mía No te quiero ver llorando ni llorarte, vida mía Ay, amor, qué dolor, no te vayas, por favor Cuida a mis hijos, por favor, estoy llorando tu perdón Ay, hombre Ay, mi vida Esto me recuerda a tu ancho, Rueda Nau Afe, Jota, y mi cuñadita, polla de daño Ay, hombre Mariana Ordaneta y Andrea Ávila Ay, no sé si sobra decir que no fue mi intención Es de humano fallar, de Dios es el perdón Y yo lo busco en ti, ahí ve en tu corazón A esa mujer prometí no causarle dolor Pa' no causarlo en ti y de gastar tu amor Pero otra vez pasó y te pido perdón Ay, amor Qué dolor No te vayas, por favor Cuida mi alma Con tu amor Estoy llorando Tu perdón Ay, tú no sabes lo que pierdes Si me dejas algún día No te quiero ver llorando Ni llorarte, vida mía No te quiero ver llorando Ni llorarte, vida mía Ay, amor Ay, dolor No te vayas, por favor Cuida mi alma Con tu amor Estoy llorando Tu perdón Y esa es la línea Con Manuel Gutiérrez Y Luchito Parejo Ay, amor Qué dolor No te vayas, por favor Ven y pechichame a tu amor Ay, a tu lindo pechichón Aquí está tu lindo, mi amor Aquí está tu lindo Ay, amor Qué dolor Dame un beso, por favor